Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida Tienes estilo para llamar mi atención, me tiras dardos pa' en directo el corazón Y por más veces que trate, es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me atacan, me matan, tú a mí no me convienes, pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida Oh, 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 oh La gola, you, you got me stressin', thinkin' bout sexin', baby, keep me company Dame de tu falla, pícame la nalga, aunque tú no seas por mí I got that night night, put a man right to sleep Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach I got a empanada mama that he love to eat Lo ve la hecha aquí, tú eres mi tire Muéldeme duro de este culo, nunca te olvides Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me atacan, me matan, tú a mí no me convienes, pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida Donde pone el ojo pone la bala Tiro el banco y caigo como si nada Pero si me robas dos besos Salto a cero, ya ni lo pienso Paso toda la noche indecisa Y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar Y me derriten tus manos Me drogan tus labios Tus bíceps me ponen lleno A ti nunca te dirijo Siempre llegas fijo Hasta mi punto G Tú tienes buena puntería, sabes cómo duran, estos povos se quedan sin batería Me tiras tanto y no me conviene, pero me encanta si dentro lo tienes Le pongo perra pa' tía, no quede tu mente, nunca va a salir hardy B Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me atacan de matar, tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.